¿Qué es la colaboración de Gas Natural Fenosa? La coherencia que esté en el festival y además esa colaboración no solo deja un patrocinio, sino deja algo con el cine en general que es importante y al que a nosotros nos encanta estar ahí y colaborar también. Agradecemos también a Gas Natural Fenosa que haya decidido que aquí sea la presentación del primer corto de esta línea, además con Maribel Verdú, que bueno, pues es otro lujo. Gracias. 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 Gracias.